¡Ey! ¿Cómo haces para andar? ¿Cuántos años haces? 11 años ¿Y quién te ha enseñado a andar? ¿Quién te ha enseñado a andar? Pero sos completo ¿Tienes que andar con casco? Por cualquier accidente Vamos a ver, quiero verte cómo haces para... ¿Te costó aprender o no? Bueno, aquí está el hijo de Rutile completo para andar en esa moto ¿Pero no corras mucho? Vamos a ver, quiero verte cómo haces para aprenderla Apenas la alcanzaba Mucho corre ese Arranca con un chita Es peligroso Anda sin casco y mucho corre Mira a ver a dónde va Se perdió Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver